Te Quiero Contar Que La Vida Me Dio La Suerte De Cruzarte En Mi Camino Y Ya No Quiero Otro Destino Que No Sea Vivir Contigo Cuando Se Me Acerca Tu Voz Enamorada Regalándome Ese Beso Que Alimenta Mi Delirio Y Mis Ganas De Vivir Lo Que Yo Siento Cuando Me Tocas Y Lo Más Grande Lo Puedes Lograr Lo Hecho De Tu Boca Lo Que Yo Siento Cuando Me Tocas Y Lo Imposible Lo Puedes Lograr Si Me Besa Tu Boca Me Diste Paz A Mi Vida Y Todo Se Cambio A Mi Alrededor Agradezco Que Me Hicieras Agradezco Que Me Hicieras Volver A Confiar Y A Creer Sin Miedo En El Amor Doy Gracias Por Hacerme Tan Feliz Por Regalarme Todo Lo Bello De Ti Y Si Tengo Que Enfrentar Y Si Tengo Que Enfrentar Y Si Tengo Que Enfrentarme En Esta Vida Lo Más Duro Lo Hago Porque Soy Feliz Y Cuando Se Me Acerca Tu Voz Enamorada Regalándome Regalándome Ese Beso Que Alimenta Mi Delirio Y Mis Canas De Vivir Lo Que Yo Siento Cuando Me Tocas Y Lo Más Grande Lo Puedes Lograr Si Me Besa Tu Boca Lo Que Yo Siento Cuando Me Tocas Y Lo Imposito Lo Puedes Lograr Si Me Besa Tu Boca Lo Que Yo Siento Cuando Me Tocas Cuando Me Tocas Lo Imposible Lo Puedes Lograr Si Tus Labios Rosan A Mi Boca Lo Que Yo Siento Cuando Me Tocas Quiero Contarte Que La Vida Me Dio La Suerte De Conocerte Y Que Este Amor Sea Tan Duro Y Tan Fuerte Como Una Braga Lo Que Yo Siento Cuando Me Tocas Lo Que Yo Siento Lo Que Tú Me Haces Sentir A Mi Se Me Diza La Fiel Es Que Mi Carazón No Se Equivica Lo Que Yo Siento Cuando Me Tocas Avanza Y Óyeme Regalándome Ese Beso Que Alimenta Mi Vivir Porque Tú Eres Porque Tú Eres Mi Niña Hermosa Sabes Que Me Sofocas Mi China Otra Vez He Vuelto A Creer En El Amor Nuevamente No Se Equivica No Se Equivica No Se Equivica No Se Equivica Lo Que Yo Siento Cuando Me Tocas Tocame, Besame, Abrazame Que Mi Corazón Se Aloja Porque Tú Eres La Chica Que A Mí Me Provocas Lo Que Yo Siento Cuando Me Tocas Gracias Por Hacerme Tante Por Dime Todo Lo Venga De Ti Que Tu Amor Para Mi Es Otra Cosa Que Yo Siento Cuando Me Tocas Tengo Que Decirte Que Nos Amaremos, Baby De Una Manera Deliciosa Si Me Besa Tu Poca Tocas 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 ¡Gracias!